Bien, aquí estamos lo que dije al final pasó. Toca decir que realmente soy de los primeros en defender que Goku Seno pasa de multiversal y demás, pero que digan algo como que es Boundless es ya algo estúpido a mi parecer. Por lo tanto, empecemos. Pues para empezar, la respuesta de esto es un rotundo no. Goku Seno no es Boundless, realmente no es tan difícil explicar el por qué no es esta escala y a continuación explicaré el por qué. Punto número 1. Goku Seno ni es el más poderoso de su verso. Ya sé que en los comentarios me dirán cosa al estilo, pero no a las de la versión del arcade. Pues realmente en el arcade ocurre todo lo que ves en el manga de Dragon Ball Hero es solo que de otra manera. Y en el manga Goku Seno es derrotado inclusive usando el Super Saiyajin 4. Que según si transformaba destruía todo y así, aunque esto también es falso. Pero bueno como decía, Goku Seno fue derrotado por Goku CC, Fu, Mechikabura y demás. Ya con esto es fácil de desmentir el Goku Seno Boundless, ya que un personaje con esta escala se supone es un ser absoluto y el más poderoso, no tener limitantes ni demás cosas. Para continuar, es que Goku Seno se le ha limitado todavía a la máquina del arcade o al juego en sí. Y como mencioné un personaje Boundless no puede tener ningún tipo de limitante en sí mismo. A lo mucho aunque Goku Seno trascienda el Beatorgo Upper World sigue sin llegar a hacer algo como Boundless, ya que aunque este sea un plano superior sigue estando limitado a algo como un juego a nuestro parecer. Y para continuar, aunque esto no te escala a Boundless con exactitud ayuda a poder argumentar esta escala, y es que Seno tuviera Omnipotencia. Y Seno realmente no tiene ningún Omni, a lo mucho este posee una semi-Omnisciencia y hasta allí, pero como mencioné esto no te escala a Boundless como tal, no me vayan a malinterpretar. Y la verdad ya no se me ocurre otra cosa xd, aunque esto ya era algo obvio pero ya hacía falta explicar por qué capaz llegaba a haber gente que se llegaba a creer ese vídeo. Pero en fin, si me llegó a faltar algo simplemente mencionenlo en los comentarios. En fin, hasta la próxima.